Música Y como no todo es cosplay, no todo es caricaturas, también tenemos diseñadores de videojuegos Y estamos con José Escalera, mucho gusto Y te pregunté porque la verdad, me lo acabo de decir hace 3 segundos y se me fue el cassette Pero es algo innovador dentro de la mole Nos vas a presentar un videojuego que es bastante interesante, platícanos un poquito de eso Si, claro, por supuesto, miren, les voy a contar de Lucha Masters Lucha Masters es un videojuego totalmente de acción y aventuras Inspirado en los mitos y leyendas mexicanas Y extra también tiene tradiciones porque se mete, es un ajolote luchador Que se quiere ser campeón en este mundo de la lucha libre Pero se quiere aventar el tiro contra las momias de Guanajuato Contra el chupacabras, contra la llorona Entonces entre todo este merequetengue La verdad es que se pone muy muy divertido Vale, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar este videojuego? Llevo un año trabajando completamente en él Es, ahora sí que un juego independiente Soy yo el único que está trabajando en este juego La verdad es que por eso me encanta que lo puedan conocer, que lo puedan jugar Porque sí es algo muy, por eso sí que con detalles muy específicos y muy dedicados ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Está a la venta? ¿Es descargable para teléfono? Ahorita como tal, está para plataformas nada más para PC Completamente para computadoras con Windows Nos ayudaría mucho que nos puedan seguir en un Kickstarter Que lo acabamos de abrir Para que salga en plataformas como Nintendo, Xbox y Playstation Pero para que nos encuentren Nos pueden buscar en Facebook Que estamos como Lucha Masters Y también en Instagram como Lucha Masters Y si nos mandan un mensaje O si te lo mandan a ti que sería mejor también Les mandamos la demo completamente gratis Para que puedan jugar Ahora sí que el videojuego de la Holote Luchador Pues ahí está para todos los que nos van a ver en este video Y los que nos están viendo en un ratito Porque vamos a hacer también un live Mándenos un mensajito en la caja de comentarios Para que el buen José Escalera Les mande el demo para su PC Y jueguen este juego El ajolote Luchador Que está bastante interesante Vamos a ver a cuántos niveles podemos llegar En nuestra primera participación Muchísimas gracias Muchas gracias a ti